Soy Arael y les deseo un mejor en este Día de las Madres. Que disfruten mucho con sus familiares y quédense en casa. No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti, toda una vida te estaría a mi mano. No, yo te estaría cuidando como prueba mi vida que le pido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, 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 que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría a mi mano, yo te estaría cuidando como prueba mi vida. Que la juro por ti. No me cansaría de decirte siempre, 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 siempre. Siempre, pero siempre, siempre, siempre querés en mi vida, anciana, angustia, desesperación. Toda una vida, te estaría amando, yo te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido por ti. Gracias por ver el video.